Puta cabro, que yo me he sentido super excluido del grupo estos día y puta, yo diría que supieran que los considero de mis mejores amigos Cállate puhueón, vamos a hacerle una pita en saltarnos Ay 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 ay. A lo. ¿Cuáles es tu película de terror favorita? Ehhhhhhhh, la masacre anteja. Contéstale algo puhueón. Puta, yo pensé que ía a contestarla de Sky Movie puhueón. Esa ni siquiera es de terror agüená. Hace la broma a vos entonces puhper que un culiná. Oye, ¿cucho de la calastera, weón? Vibra alto, hermanito. Ya, si tampoco es pa' quien te ir regalando cuarzo, culiao. De más, te ponen buen hippie pa' la wea, torta. Ya, Sagitario y Virgo tenían que ser el par de weones. Ya, vos cabrón. ¡Qué wea querís, pasta, weón! Puta, yo solo quiero hacer pasta, weón. Tenía razón, pasta, weón. Eres nuestro amigo y hay que incluirte. De más, nada que ver la mala vibra. Una wea hippie más, y te voy a lidiar los chakras pa' tal la...